El concejal capitalino Raúl Pellegrini reclama al gobierno provincial que avance con el traspaso de Campo Norte al municipio capitalino. Realmente los dos proyectos de parque que teníamos para esta gestión, que son dos ordenanzas que yo presenté hace un tiempo, que es la creación del exprovincial, un parque en el exprovincial y un parque en Campo Norte, vemos que el resultado del primer proyecto que lo ha podido concretar el intendente a partir de recursos provenientes de la contribución de los vecinos está dando un muy buen funcionamiento, un muy buen resultado. Ni siquiera esta situación y lo que está ocurriendo con el exprovincial ha podido despertar una actitud por parte del gobernador de generar la transferencia del predio de Campo Norte para que hagamos el otro parque que está haciendo falta en la zona norte de la ciudad, por lo cual estamos insistiendo en el reclamo, le estamos solicitando al gobernador que de una vez por todas transfiera el predio, es un predio que genera inseguridad, que genera la concentración de residuos, de basuras, depósitos y demás, lo cual es preocupante para todo el entorno de dicho predio. Y en este sentido, si el gobernador, a partir de la insistencia que estamos haciendo junto al intendente de reclamar Campo Norte la transferencia del predio, bueno, en la legislatura yo pretendo presentar un proyecto de ley para generar dicho traspaso.